Este amor que nos une, que nos quema, que condena Este amor que ilumina, que me llena, que me lleva Que me arranca, esa infancia tan serena El recuerdo de ese sol de agosto, cuando yo te conocí Did you keep from heaven, while I am just from earth Burning with desire, I will send a spot to hell Hasta fue a fin, nuestro amor es como tu carlo muerto Evita lo veo, yo ven y te, cual va a ver lo que mojó Olvídate a su fuerte, nuestro amor es como tu carlo muerto Evita lo veo, yo ven y te, cual va a ver lo que mojó Olvídate Tú eres pura luz y yo soy toda oscuridad Mi naturaleza imposible de cambiar En el paraíso te veo caminar Y desde este mismo infierno yo te voy a recordar Y desde este mismo infierno yo te voy a recordar Y desde este mismo infierno yo te voy a recordar Learning with desire, I will say daspo to hell I'm so fuerte, nuestro dedo es como el pizarro bueno El hidalopeo trompeo, hay poder, no quiero amor Olvídate, I'm so fuerte, nuestro dedo es como el pizarro bueno El hidalopeo trompeo, hay poder, no quiero amor Olvídate El hidalopeo trompeo Amigos de rockandrollario.com pues ya estamos aquí con esta banda que es Alusivo Y bueno pues esta tardecita vamos a tener la entrevista con ellos Vamos a platicar un poco de su material, de su nuevo disco que estoy poniendo aquí en pantalla también Que es de Alusivo Se pueden presentar muchachos por favor Gracias, aquí con ustedes Wilder Adrián Hola que tal, un saludo al auditorio, mi nombre es Carlos Amrack de Alusivo Muy bien muchachos, entonces ¿por qué Alusivo? Ok, escogimos el nombre Alusivo porque simplemente queríamos buscar un nombre que fuera corto, contundente y fácil de recordar Realmente no tiene una mayor explicación que por lo que te acabo de mencionar va de acuerdo con la música que hacemos y tampoco queríamos encasillarnos con uno de esos nombres que te forzan a hacer siempre algo de un mismo color ¿Alusivo a qué Wilder? Pues todo lo que estamos haciendo es realmente alusivo a lo que estamos haciendo en este momento Que sería el título del disco, La vida, el amor y la guerra que es muy importante para nosotros Realmente estamos haciendo una alusión a todos los temas que puedan estar englobados dentro de esto mismo En el simple título del disco, bueno de la banda, es realmente como alusivo a nuestro mundo, a nuestro rock, a lo que estamos haciendo Muy bien, entiendo que el disco se llama La vida, el amor y la guerra La vida, el amor y la guerra ¿Por qué en francés el título del disco? Bueno, tomamos la decisión de ponerlo en francés porque realmente siempre quisimos tener una visión de este proyecto de manera internacional No solamente lo hicimos pensando en que íbamos a tocar únicamente en México en algún momento Y finalmente fue una decisión sencilla, estaba La vida, el amor y la guerra O La vida, la motel, la guerra y me gustó simplemente más como sonaba en francés El mensaje es uno, no importa el idioma finalmente Muy bien, entiendo que son más integrantes, es un sexteto Así es, efectivamente Seis músicos, ¿no? Y cuéntenos, ¿qué toca cada quien, cada uno de los presentes? Bueno, tenemos a nuestros compañeros ausentes en este momento, que son Julio Torres Que nos toca, bueno, nos acompaña tocando el bajo También tenemos a Omar Diupotex, que lo tenemos en la guitarra Y a Mita Belucci, que la tenemos también haciendo lo que es la parte de las voces femeninas En la banda Yo me dedico también a lo que es las voces masculinas, más guturales Y la parte un poco más pesada Y pues nuestros compañeros, este Adrián Él se encarga de todo lo que son las percusiones La batería, pegarle duro a los platillos Y con ustedes también el señor Carlos Samrak Un saludo Que es líder, fundador de la banda y es guitarrista también con nosotros Excelente, buenos riffs Y bueno Muchas gracias ¿Cuándo empieza Alusivo? ¿Cuándo surge la idea de tocar parte de la banda? Te comento de forma rápida Yo comencé este proyecto de Alusivo como un proyecto solista en el año de 1999 Estamos hablando de que entonces yo tenía 12 años Ahora yo tengo 24, llevo la mitad de mi vida en Alusivo Comencé como un proyecto solista Siempre y siempre ha sido mi única intención desarrollarme en el género rock y metal Es algo que me nace Nunca lo he dudado Empecé tocando la guitarra así Y así me moriré tocándola Y este... A lo largo de los años Fui evolucionando mi composición, mi manera de tocar y todo esto Hasta que llegó un momento en el que empecé a tener varias presentaciones Y tuve que recurrir a compañeros que le fungían como músicos hueseros en el argot Me conocerán los músicos en ese caso Pero a la hora de presentarse efectivamente ejecutaban muy bien las piezas que se tenían que ejecutar Pero yo no sentía ese compromiso de estar unidos en un proyecto Así que decidí hace poco tiempo, hace como un año y medio, dos años Formar una agrupación, integrar a estos miembros de manera permanente Así es Los fui buscando cada uno de ellos por sus talentos y sus maneras de ser en el ámbito musical Les ofrecí la propuesta Con el material ya producido a un cierto nivel Fue de su agrado y quisieron integrarse Y alusivo como tal Lleva un año Llevamos un año conformados como tal Y creo que ha sido la mejor decisión que pude haber tomado Cada uno de ellos le aporta algo al proyecto que originalmente solamente tenía una aportación Que era la mía Y ahora ya que somos seis Pues es un mar de ideas Y es precioso Tener un mar de ideas para poder trabajar Muy bien Pues que les parece si vamos con la primera rolita Bueno ya habíamos escuchado de inicio El primer tema de este disco de alusivo Que se llama Nuevo Agosto Entonces bueno Ahí lo que empieza a caer en la palomilla Estamos en el Muro de los Lamentos Que es el chat principal Perfecto De Rock and Rollario Y bueno por ahí anda Abril Y anda el Rocker Que son digamos Ya parte de la casa Parte del inventario de Rock and Rollario Perfecto Y este pues ahí andan Ahí andan Les mandamos saludos Y dice Abril Que Pues están guapos los alusivo Muchas gracias Abril Muchas gracias Muchas gracias Entonces bueno Pues vamos con esta rola que se llama Lo que he querido Y es el track 2 De Nuestra primera producción discográfica La primera producción Que es la Levy, L'Amour y La Guerre En francés Hoy estamos muy afrancesados Y bueno vamos con esto Que se llama Lo que he querido Vámonos Gracias A la palomilla Y nos preguntan Que si ya están en nominal rock Y de Abril Bueno pues vamos a ver Este ahora que empiecen Los donativos Entonces cosas Que hacemos Pero bueno Ahora vamos a escuchar Este tema A ver que les parece Y bueno pues Lo soltamos Ojalá les encante Yo no creía en tus paradas Te buscaba en la mañana Quiero ver Quiero ver Lo que hay dentro Quiero ver Quiero ver En tu cuerpo Fluye Fluye La oración Se transforma En sensación Dame más Dame más Ya lo siento Dame más Dame más En tu cuerpo Solo déjame probar Porque siempre he querido Solo quiero disfrutar En el momento Amor mío Déjate Déjame Vivir Déjate Déjame Deben Vivir Fluye Fluye La oración Se transforma En sensación Solo déjame probar Lo que siempre he querido Solo quiero disfrutar En el momento Amor mío Solo déjame probar Lo que siempre he querido Solo déjate llevar Solamente por tu instinto No déjame probar Se transforma En sensación Solo déjame probar Lo que siempre he querido Solo quiero disfrutar En el momento Amor mío Amor mío Solo déjame probar Solo déjame probar Lo que siempre he querido Amor mío Amor mío Amor mío Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien, muy bien. Y entonces, bueno, surge alusivo, empiezan a juntarse a tocar y ¿cómo surge la idea de hacer este disco? La vida, el amor y la guerra. Ok. Hace dos años tuve un viaje a Centroamérica que tuvo una duración de dos meses, en el cual aproveché para propensar mi vida, valorar cosas. Y en ese momento del viaje decidí profesionalizar lo que era mi proyecto individual como alusivo. Y el primer paso para hacer esto fue hacer una producción que es la que estamos promoviendo en estos momentos, la vida, el amor y la guerra. Ahora, regresando de ese viaje, comencé la producción de este material, en el cual participamos en las grabaciones Builder, Mita y yo. Producimos este material, lo completamos, tuvo un proceso de seis meses que nos tardamos en hacerlo y algunos de los temas ya los traía yo de atrás tiempo y otros fueron compuestos durante la producción del álbum. Necesitábamos primero tener un álbum completo, un álbum profesional con temas suficientes para poder tener una propuesta. Lo hicimos y aquí estamos promocionando este material. Tenemos planeado en este año producir el segundo álbum, ya que hemos tenido suficiente éxito como para considerarlo así. Y seguiremos adelante en este proceso que lo hacemos por amor al arte, porque somos artistas y nos encanta poder expresarnos con una música fuerte y emotiva. Muy bien. ¿Quién produce el material alusivo? Este material, ¿quién lo produce? ¿Cómo lo produce? ¿Cuál es la hechura de este material? Porque hablábamos de la portada del disco que está bastante atractiva, que es el Metro San Cosme, pero parece que después de un temblor... Parece que le tiraron una bomba nuclear a la ciudad. Ajá, aquí lo vamos a acercar a la cámara para que la palomía que nos está viendo en live stream pueda ver este material alusivo. Bien, te comentaba, en este caso yo fui el productor de este álbum porque fue el primer paso y basados en el aspecto de que nos movemos en un género que es difícil de que se convierta en un género mainstream en la actualidad en este país, no nos importa eso y seguimos adelante marchando a nuestro paso. La producción de este material fue hecha en mi propia casa, en mi propio estudio, tardamos seis meses y bueno, como trabajaba Builder y Mita, lo que tuvimos que hacer fue los fines de semana durante seis meses consagrarlos a lo que es la producción del álbum. Esto implica así, al 100% de esos fines de semana estar metidos en el estudio durante seis meses... Noche y día, tal cual, perdón. Noche y día. No, no, claro, por supuesto. Sí, estuvo bastante interesante todo lo que fue el proceso de la producción del primer álbum porque tal cual, era llegar así viernes en la noche y nos íbamos domingo en la noche, o sea, era tal cual toda la noche, la madrugada, descansábamos un rato y nuevamente otra vez volver a hablar con las pruebas de grabación, estar haciendo chequeos, estar haciendo pruebas y pruebas y pruebas, pero a final de cuentas todo esto se ve en los frutos que está rindiendo todo en una producción completamente independiente y que está saliendo de manos mexicanas, ¿no? A final de cuentas todo esto que estamos proyectando es una propuesta completamente nueva de un género que prácticamente en América y te puedo decir que en México no existen. O sea, es un género o una subrama del rock que realmente no se maneja en ningún otro lado y nosotros estamos dispuestos a experimentar con la música y a traerles a todos de manos mexicanas una propuesta nueva y fresca para los oídos de toda la gente. Que al final de eso se trata, ¿no? De experimentar, crear, tener propuesta y es lo que estamos escuchando con Alusivo. Y dice Abril que sí, que está padre, ¿no? Y rockeré a ella, está padre. ¿Les gusta? Qué chido. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su apoyo al auditorio, muchas gracias. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos el tema 3 que es invierno? A ver qué le parece a la banda y regresamos enseguida para seguir platicando con Alusivo aquí en rockandrolario.com Y bueno, pues a ver qué les parece esta rola. Se llama Invierno, es alusivo y a ver qué pasa. Ahí va. Vamos. Y bueno, pues a ver qué pasa. Y bueno, pues a ver qué pasa. Yo no creía que pasaba Yo no creía en tus paradas Te buscaba en la mañana En el costal de mi ventana Para entonces ya era tarde Ese día me torneron Nuestro sol se había apagado El día me había pegado Te vi de nuevo en mis recuerdos Despertando de mi sueño Para entonces ya era tarde Ya nos habíamos perdido Te vi de nuevo en mis recuerdos Tú para mí ya no eres nada No eres lo que yo esperaba Bien, escuchamos este tema que se llama invierno con Alusivo Y bueno, pues estamos aquí en la entrevista con Alusivo en rocandolario.com Y bueno muchachos, ¿quién escribe las letras? Estas letras, ¿quién las hace? ¿Cómo es el proceso creativo? Ah, bien Algunos de estos temas ya estaban compuestos Como te comentaba, atrás tiempo Entonces estas letras fueron de mi composición Y las letras que fueron compuestas durante el proceso creativo de la producción Fueron compuestas en conjunto por lo que era Builder, Mita, una colaboradora que en paz descanse se llamaba Emma Villarreal Treviño Y por un servidor Estas letras tratan de reflejar sentimientos universales De los cuales todos los seres humanos somos víctimas O podemos ser también, rejuzgarnos en estos sentimientos Sin importar donde estés, en este planeta o que religión tengas Tratamos de vaciarnos en sentimientos universales Porque finalmente todos somos seres humanos Más allá de nuestras ideologías Creo que todos tenemos derecho a sentir las mismas cosas Y creo que así lo hacemos Entonces son letras Para redondar la idea Letras que hablan sobre sentimientos humanos universales Y este Bueno Esta idea Hay temas que están en inglés y en español ¿Este también es la idea de internacionalizar la propuesta de Alusivo? Es correcto, sí Nosotros preferimos cantar en español porque es nuestro idioma materno Y a mi persona creo que el español es un lenguaje increíble Muy rico, muy variado Y si tú no hablas español Cuando escuchas a alguien hablar español Suena muy bonito A diferencia de cualquier otro idioma que se te pueda ocurrir El español tiene algo, un encanto Es muy dulce, es un idioma romance Además, perdón También es este Hablando de la composición de los temas en español Hay una parte que yo quería mencionar El español en general dentro de lo que es el rock Ha sido un idioma muy descuidado Se tiene mucho la creencia o el mito De que no puedes hacer música rock O rock metal o rock pesado No lo puedes hacer muchas veces en español Sin embargo, nosotros decidimos experimentar con ello Y estamos precisamente desde eso de lo que trata la propuesta De traer algo en español Asimismo, como tenemos algunos temas que tienen algo de inglés Tenemos incluso por ahí un tema con algo de francés también Con la intención de poder abarcar un poco más Todo este sentimiento que estamos poniendo dentro de las letras Plasmarlo de un modo que sea un poco más universal A final de cuentas, la música viene siendo el idioma universal En cualquiera de los ámbitos en los que lo quieras ver Y eso es también parte de la finalidad en la que decidimos hacer de este modo el proyecto Muy bien Y cuéntame, ¿dónde se puede conseguir este disco de alusivo? Porque, bueno, pues ya a la palomilla parece que le está gustando Y hay que buscar la manera de conseguirlo, ¿no? Claro que sí, es muy fácil de adquirir Fíjate, si tú vives aquí en México Tu oportunidad de conseguir el álbum completo es Ya lo puedes descargar de iTunes O puedes acudir a alguna de nuestras presentaciones Y adquirirlo en forma física Podemos autografiarlo si es de esta manera Si tú no vives en México Lo puedes descargar de sitios Que son Napster Amazon MP3 Rhapsody Spotify E-Music Y Virgin Megastore También en River Nation Y también en River Nation Los puedes descargar de esos Esos sitios solamente los venden para afuera de México Aquí en México, te repito, solo iTunes Lo puedes descargar por internet O bien acudir a alguna de nuestras presentaciones y comprarlo Así es Ok Bueno, pues ya sabe el público para saber cuándo conseguir Y dónde conseguir este material Que se llama La vida, el amor y la guerra La vida, el amor y la guerra Nos pueden seguir también en nuestros sitios de Facebook Twitter, MySpace Tenemos una gama de redes sociales cubiertas Donde estamos anunciando continuamente nuestras presentaciones Ahí nos pueden seguir para saber dónde y cuándo estaremos tocando en vivo Para que puedan ir y conseguir su disco Así como para ir a disfrutar un buen concierto, claro Excelente Bueno, ¿qué les parece si escuchamos más musiquita de alusivo? Porque está suave esta propuesta Y vámonos con este tema Que se llama Es el tema que se llama Memoria Necessary Evil, ¿no? Así es Este tema yo creo que le va a gustar a la gente que quiere algo un poco más pesado Algo más rudo Excelente Algo más rudo Vámonos con algo más rudo de alusivo Se llama Memoria Memoria Necessary Evil Necessary Evil A ver, ¿qué le parece a la... My last moment has finally come It is life It is life It is time to record the past It is time to record the past God, I don't know what to do They were people with families I like it Don't I Delighted Screams Conscious Ball and Die I was of the power of taking life Dreams And Fire and Seeds I am hunted down by memories Screams Conscious Ball and Die I was of the power of taking life Dreams And Fire and Seeds I am hunted down by memories I am You die I am You die It is time to We Come to Past No time to know what to do ¡Suscríbete al canal! 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 Y mira, pues también está la cuestión de que, a diferencia de muchas otras bandas, parte de lo que nosotros hacemos en vivo es buscar un performance, en el cual no solamente vayas tú a ver a una banda y esté cada uno parado en su lugar tocando su instrumento, sino por el contrario, que tengas la interacción con el público y puedas proyectar a través de una manera histriónica todo el trabajo teatral de lo que se está representando en una canción. Que cada canción, como te comentaba hace un momento, es una historia, una historia en sí. Entonces es parte de pararte en el escenario, clavarte en esa historia e interpretarla, vivirla en ese momento en el escenario y es parte de lo que se transmite. Entonces es una de las cosas que también yo siento que a la gente le ha llamado mucho la atención de lo que hemos estado haciendo, porque no es como ir a ver una banda y ver siempre lo mismo, sino que además estás interactuando con la gente, le estás dando a entender con tu proyección lo que estás cantando en ese momento, lo que estás tocando con tu instrumento. Entonces es parte de lo que traemos como un concepto, es toda una idea, es toda una propuesta en todos los aspectos. Es cierto performance. Exacto, entonces también es mucho de la cuestión del performance y es, como te digo, para nosotros y para la gente que nos escucha. Bueno, pues los chavos de Alusivo nos proponían poner el video y la canción de Momentum. ¿Qué les parece si la soltamos? Perfecto. A ver qué le parece a la banda, a ver qué nos dice y bueno, pues estamos en rockandrolado.com, esto es momento, una versión, bueno, vamos a poner el audio en estudio, pero la versión en la cámara, en directo de una presentación de Alusivo, para que la palomilla se dé cuenta de cómo están las presentaciones en vivo, cómo puede ser, a lo mejor no cómo suena, porque bueno, traemos el asunto de que tenemos que poner la radio. Es un gran espectáculo vernos en vivo, aunque ahora escuchen el audio de estudio y vean el video en vivo, no importa, tienen la oportunidad de vernos el 20 de mayo aquí en la ciudad y verdaderamente vivirlo, vivir lo que es alusivo en su propia piel. Muy bien, vámonos con Momentum, Alusivo, a ver qué le parece a la banda y ahí va. Venga. Salen, rockandrolado.com Salen, rockandrolado.com I can't understand why I have to go It gives me sorrow to know I gotta hit the road In this life of being so good I really never faced my anything at all Here I'll finish forever At all, yet however I gotta go My last moment has finally come Today I woke up, and I knew the last That I've never lost a battle in love for life I can't understand why I have to go It gives me sorrow to know I gotta hit the road In this life of being so good I really never faced my anything at all Here I'll finish forever At all, yet however I gotta go My last moment has finally come In this life of being so good I really never faced my anything at all Here nothing is forever At all, yet however But I gotta go My last moment has finally come My last moment has finally come I really never faced my anything at all Here nothing is forever At all, yet however I gotta go I don't know I haven't seen the world yet But I'm just going to be the way I don't know I've never even seen it But I have never had to go Todo el mundo está atento a ver, el gran milagro de el nacer, eres tú, tú debo ser, al que todos quieren ver. Es aquí donde comienza el gran trayecto de tu existencia, si fuera poco habrá sorpresas y todo el mundo con ansia espera. Es aquí donde comienza el gran trayecto de tu existencia. Todo el mundo está atento a ver, el gran milagro de el nacer. Eres tú, tú debo ser, al que todos quieren ver. Bien amigos, escuchamos alusivo con estos dos temas que son... Perdón, ya me hice pelotas. El nacer y... Y Momentum. Momentum, donde pudimos ver parte del espectáculo, que es todo audiovisual y está muy suave. Sí, tratamos de hacer el concierto en vivo una experiencia agradable para las personas que estén presentes. No nada más subirnos al escenario y tocar, sino meternos en un papel e interpretar en un acto histriónico nuestro desarrollo en el escenario. Dar un poco más que solamente subirse y tocar, sino dar un espectáculo integral. Para todo el público que gusta de alusivo. Y bueno, ya están aquí los muchachos firmando los discos. Esta vez se van a ir autografiados por los tres integrantes de alusivo que están presentes en Rock and Roll Area esta tarde. Por supuesto, claro. Excelente. Y bueno, Miruco dice, ay, amo la voz de Bilder, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, pues esto ha tenido un éxito impresionante, muchachos. ¿Qué les parece? Pues fenomenal realmente ver toda la respuesta de la gente. Es algo que, te digo, nos llena, nos motiva y de verdad es como una especie de sueño, ¿no? Entonces es poco a poco irlo cristalizando, irlo aterrizando en algo que se vaya siendo más palpable para todos. Y en ese camino estamos y eso es en lo que andamos. Excelente. Bueno, y acá, Adrián, que está muy callado, ¿no? Sí, sí, sí. Está atento, pero haciendo caras al público, ¿no? Divirtiéndome. Muy bien. Muy bien, pues, ¿qué les parece si escuchamos? Dice, quiero regalo de cumpleaños alusivo en mi casa, dice Miruco. Estaría genial. Tendríamos que platicarlo por una parte, fuera del aire. Bueno, para contrataciones y todo esto en las páginas de Alusivo, ¿no? Así es, nuestro correo es contacto arroba alusivo punto net para contrataciones o mayores informaciones. Y así, si es interés de fans, como te digo, ahí publicamos nuestras próximas fechas y eventos en los que vamos a participar. Así como noticias relevantes respecto a nuestras producciones que vienen y cosas por el estilo. Excelente, bueno, dice Miruco el nuevo, el 9 de agosto, entonces, bueno, preparados alusivo para el nuevo de agosto, a ver qué pasa. Dice Abril que mejor el suyo que es este viernes. Ah, bueno, pues. Ya tenemos dos fechas, ¿no? Por lo menos ya tienen dos fiestas. Poco a poco va saliendo, por supuesto. Muy bien, pues, seguimos escuchando el material de Alusivo. Y bueno, ¿qué les parece si íbamos a vivir por ti? Que es un tema instrumental, está suave, ¿no? Esto también de hacer temas instrumentales para dar otras caras del mismo proyecto, ¿no? Quiero comentarte que este tema lo compuse pensando en un muy querido amigo mío que tuvo el infortunio de matarse en un accidente automovilístico. Él iba en una motocicleta y, bueno, yo siempre he expresado mis sentimientos en mis canciones y sentí que era mi obligación moral, este, por honor a esa amistad, hacer algo. Entonces, esta canción está dedicada a Juan Pedro y, este, y pues refleja, ¿no? Refleja lo que es, lo que es la amistad. Entonces, es un tema muy importante para mí y por eso es instrumental, porque hay cosas que la música puede decir más que las palabras. Y este es un caso en el que yo creo que así es. Me gustaría comentarte esto y al auditorio para que pudieran conectarse un poco más con lo que es el sentimiento de la canción. Sí, claro, son, este... A veces, finalmente la música es emoción, ¿no? Y parte de las emociones son muchas cosas que nos ocurren en la vida, como esto, ¿no? Las pérdidas y los lutos también forman parte de la vida y también se ven reflejadas en este tipo de trabajo artístico, ¿no? Estoy de acuerdo. Es labor de un artista plasmar los sucesos en su vida y sus sentimientos y emociones en sus obras. Muy bien, pues vamos a escuchar este tema que cierra el disco de Alusivo, el disco, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, perdón, el amor, la vida, el amor y la guerra, ¿no? Le vie, le mort et la guerre. Y bueno, a ver qué les parece este tema. Vamos con él y bueno, seguimos aquí en RottenRadio.com. Venga. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ya estamos en vivo otra vez al aire con toda la palomilla con Alusivo. Y bueno, este tema, bastante bueno. Estamos viendo imágenes de una presentación de Alusivo en Guayamilpas, ¿no? Así es. Es correcto. Entonces, es parte del trabajo de cómo se ve Alusivo en directo, ¿no? Y bueno, para la banda que se va a llevar su disco, se va a rayar porque el disco trae tres bonus tracks, ¿no? O dos bonus tracks, ¿cuántos son? Sí, son tres bonus tracks. Es importante recalcar que estos bonus tracks que vienen en el CD solamente están disponibles en la versión física del disco. No están disponibles para descargarse en internet. Si usted quiere escuchar estos bonus tracks, tiene que adquirir el disco Alusivo o bien escuchar esta entrevista ya sea en vivo o en su retransmisión. Excelente, pues, para que chequen nada más la calidad de la melcocha con los chavos de Alusivo. ¿Y qué nos dicen en el libro de los lamentos? Está en Abril, está Alusivo, está Miruco. Y Miruco dice, también estuvieron en el Chopo. Así es, efectivamente. Entonces, bueno, ¿cómo les fue en el Chopo? ¿Cómo les ha ido en las presentaciones en directo con diversos públicos? Ahora nos hablaban de esto, del público que lee cómics, ¿no? Pero con otros tipos de público, por ejemplo, con público bonk o con público general, que el Chopo es una gran galería de géneros y de música y gente que oye diversas cosas, ¿no? Exacto. Bueno, lo dicho, inicialmente desde la presentación del disco, que fue el primer evento que tuvimos en vivo como banda, la aceptación del material ha sido bastante buena por parte de la gente. Como dices, en cada foro viene siendo distinto, ¿no? El público que te toca proyectar y todo esto. Pero finalmente, todo ha ido en un crescendo, ¿no? Hemos recibido el apoyo total de la gente que nos ha escuchado, les ha gustado mucho, si nos han dicho de repente, ¿y sabes qué? Pues es un material que yo no estoy acostumbrado a escucharlo, porque efectivamente, es como yo te mencionaba hace un rato, esto viene siendo una propuesta muy nueva, ¿no? Es una fusión de las mezclas, de todo lo que nos gusta en algún momento, termina proyectándose en una sola cosa. Y a la gente, te digo, el material está hecho de tal manera que no te aburra, sino todo lo contrario, que te dé a entender cada una de las historias y la gente en algún momento se va a identificar con alguno de los temas, ya sea con un tema más movido o con uno que sea un poco más baladesco o puede ser con un tema mucho más rudo, pero a final de cuentas tiene lo necesario para que a cada una de las personas, por lo menos un tema, lo atrape. Entonces, la respuesta por parte de la gente ha sido maravillosa y pues con cada presentación, con cada movimiento que damos, afortunadamente hay gente que se sigue integrando a nuestro grupo, a nuestro equipo, y es una cosa maravillosa. Entonces, estamos muy agradecidos con toda la gente a la que le ha estado gustando lo que es Alucido. Excelente, porque bueno, también la propuesta es altamente rockera, ¿no? Y eso es algo bastante difícil, en esos tiempos platicábamos sobre las bandas actuales que sí están haciendo propuestas y ese es nuestro trabajo, traerlas y presentarlas, pero bueno, no todos están comprometidos con estos riffs de rockeros, con esta voz, estas voces que proyectan cosas, esta batería que suena bastante suave, bastante dura, que todo habla de un conjunto rockero, ¿no? Efectivamente. De un nacer del rock, ¿no? Del rock duro, ¿no? Además. Exacto, pues te digo, una de las cosas que nos gusta a todos hacer precisamente es rock, ¿no? Hacer un rock pesado que a la gente le pueda impactar con un beat que te llega directamente al corazón y a los pulmones en el momento que lo estás escuchando y te llega hasta adentro, pero sin perder de lado la línea de que hay un equilibrio, hay un equilibrio en todo este rock, entonces no es así, ni tan atascado que no lo puedas entender, ni es tan suave o que te debe flojera escucharlo, sino tiene una combinación que nosotros creemos es perfecta dentro de lo que estamos haciendo, en lo cual a la gente se le puede dar la cabida para identificarse con cualquiera de los temas, pero esencialmente lo que estamos haciendo no deja de ser rock. Excelente, ¿no? Bueno, y eso es de lo que pide su limosna a mucha gente. Y bueno, ya están aquí los bonus tracks del disco de Alusivo, que vamos a poder escuchar alguno. ¿Y qué les parece si vamos con Mundo Fugaz? No, Mundo Fugaz es lo que escuchamos, no, escuchamos a vivir por ti, ¿no? Así es. Entonces el bonus track es Mundo Fugaz. Mundo Fugaz es la versión demo de Tormento, es la primera, la primera y tinta versión que se grabó de Tormento allá del 2005, nada más, fíjate, y la quise meter en el disco como bonus track tal cual así, inclusive se escuchan una diferencia de producción de lo que es el resto del disco como tal, porque precisamente es un bonus track, pero bueno, esta versión tiene lo suyo, porque fue la primera y ahí está. Perfecto, pues entonces vamos a escuchar Mundo Fugaz, que es el bonus track del disco Alusivo, el primer disco. La vida, el amor y la guerra. La vida, el amor y la guerra. Y a ver qué les parece, dice Miruko, yo vi a Bilder antes de que tocaran en el Choco, se la pasaba hablando por teléfono. Bueno, pues... Hay muchos compromisos. Hombre ocupado, hombre de mundo y hombre de teléfono. Nos estamos enrocando hablar y vamos a escuchar Mundo Fugaz. Mundo Fugaz Sabes, yo siento que muero y no pretendo cambiar la situación. Mundo Fugaz Solo espero que termine pronto a lo que viene. Ya no quiero verme más en este mundo tan fugaz. Si supiera que respiro tan solo un día más mi alma. Y si me quedaría de repente y sin más razón yo quisiera sentirme en amesito, agraviado y malherido. Quisiera el coraje, el llanto y el olvido. Mundo Fugaz Solo espero que termine pronto a lo que viene. Ya no quiero verme más en este mundo tan fugaz. Si supiera que respiro tan solo un día más mi alma. Y si me quedaría de repente y sin más razón yo quisiera sentirme en amesito, agraviado y malherido. Quisiera el coraje, el llanto y el olvido. Quisiera el coraje, el llanto y el otro. No quieroiğ 1 con 18€. Gracias por ver el video. 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 Gracias. It is time to record... ¿Listo? Muchas gracias, sí. Quedaría un último track, bonus, sería la... Noter Futur. Sí, Noter Futur, es instrumental. Este es un tema muy interesante porque está escrito en tres cuartos, un tiempo de vals. Órale. Y entonces, este, es una manera muy interesante de poder escuchar metal en ese tipo de compases, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres, en vez de estar con el típico un, dos, tres, cuatro, un, dos. Entonces, es un tema muy interesante. Este tema fue compuesto en una noche muy lluviosa. El cielo estaba, el cielo estaba todo gris y después de ver las noticias de cualquier canal, de cualquier programación que te puedas ocurrir, normalmente piensas que el mundo se va a acabar en unos 10, 15 años o te hacen sentir que vives en un mundo que está en Tercera Guerra Mundial. Así que, bueno, con ese sentimiento y con lo que ocurría en el día, dejé fluir la pluma, la plumilla y las melodías y tuvimos este bonus track, ¿no? Que, bueno, petición de algunos compañeros que siempre nos han apoyado, dijeron, pues tiene que estar y pues aquí está ese tema. Estos son todos los temas, todo lo que hemos escuchado son los temas de las presentaciones, de los conciertos, de las tocadas. Sí, sí, claro, nosotros siempre tocamos nuestros temas, este, ahorita estábamos tocando, o los últimos tiempos hemos tocado en vivo alrededor de una hora, hora y media, entonces nuestro material es como de una hora, y la otra media hora interpretamos covers de grupos que nos gusten, como Nen Inch Nails, Depeche Mode, In Extremo, Rammstein, complementamos, ¿no? Complementamos y también porque no toda la gente que está viéndonos en vivo ha escuchado hablar de nosotros antes, entonces esta es una técnica vieja para capturar la atención de las personas que no te conocen en vivo. Claro. Pero definitivamente siempre tocamos estos temas, los bonus tracks, pues obviamente no los interpretamos en vivo porque son como un regalito que viene en el disco, pero del 1 al 10 los tocamos en vivo, y claro que hay unos que tienen mejor aceptación que otros porque ya interpretados tienen más punch y cosas por el estilo, pero siempre los encontramos un buen espacio para poder acomodarlos en el setlist en vivo. Excelente, y bueno, estos nuevos temas que están ya trabajando, ¿ya están tocándolos en directo también? No, aún no, esta nueva producción, tenemos muchas ambiciones con esta nueva producción, entonces será, me voy a fusilar el comercial de una famosa marca que no divulgaré, pero esta nueva producción quiero que sea un secreto muy celosamente guardado y a la vez generosamente compartido, entonces durante lo que es esta producción, este, si va a ser sorpresa absolutamente todo hasta el momento de su publicación, queremos superarnos en el ámbito musical, en el ámbito composicional, en el ámbito de las letras, en el ámbito de lo que es la producción en sí, la calidad del audio, la calidad del disco, tenemos un gran material en nuestras manos, es un trabajo que ha tomado mucho tiempo y esfuerzo, y si vamos a hacer un segundo disco, tiene que ser superior a este, por lo menos al cuadrado, entonces nos vamos a guardar muy secreta la fórmula, porque queremos que sea una sorpresa destruendo para nuestros fans y compañeros, que vean que esto tiene talento, y que tiene el suficiente talento como para superarse cada año, cada año ser mejor que el anterior, eso es un objetivo implementado. Pues les hacemos la invitación, cuando esté listo este material, que con toda esta intención va a estar muy bueno, pues los invitamos aquí a que lo presenten, a que lo conozca la gente, a que lo vean. Muchas gracias. Muchas gracias, te tomamos la palabra y tan pronto estemos terminando las producciones, estaremos en contacto. Excelente, muy bien, pues bueno, que les parece si vamos entonces con este, es el último bonus track, se llama... Notre Futuro. Notre Futuro, Notro Futuro, Nuestro Futuro, y bueno, pues a ver que le parece a la palomilla, ahí en el muro, sigue cotorreando la banda, y pues esto se llama Nuestro... Nuestro Futuro. A ver que les parece. Venga. Y venga. Venga, venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno. Gracias por ver el video. Bueno, soy yo, Carlos Zabra, que hablando, esta es mi voz. Te quiero agradecer. Qué bonita voz. Te quiero agradecer. Te quiero agradecer personalmente y al aire todo tu apoyo, así como el del resto del club de fans. La verdad es que hacemos la música. Por amor al arte, pero cuando apareció, por amor al arte, por amor al arte, pero cuando aparecieron ustedes, cambió todo y lo hacemos por ustedes. Su energía nos alimenta mucho y nos retroalimenta para siempre tratar de ser mejores, ¿sabes? Entonces, este, 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 ¿sabes? agradecer a ti y a todo el club de fans así como a todos nuestros seguidores, el hecho de estar aquí escuchándonos y todo eso Muy bien ¿Algo más que agregar muchachos? Bueno pues solamente que esperamos verlos el 20 de de mayo, estaremos presentándonos en Feidan Whisky en Plaza Loreto a las 8 de la noche y este va a ser un evento importante el lugar está muy cómodo, muy padre y este, esperamos verlos ahí Y bien, pues nos da mucho gusto, de verdad agradeciendo todas las prestaciones y las atenciones que ha tenido Rocanolario.com con nosotros con toda la banda que también nos está escuchando en este momento, la banda que nos ha seguido desde el primer momento que nos escucharon estamos súper agradecidos, de verdad con todo el apoyo que nos dan porque sin ustedes no sería lo mismo Y bueno pues, también queremos agradecer a la banda Lusivo por presentarse acá en el local de Rocanolario por estar con nosotros por interactuar con la palomilla y pues muchas gracias muchachos Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando Gracias a ti y a todos los patrocinadores al auditorio y la oportunidad de que estemos aquí Antes de despedirme si quisiera recordarles lo siguiente Lusivo estará tocando en vivo este 20 de mayo en el Faith and Whisky Bar ubicado dentro de las instalaciones de Plaza Loreto a partir de las 8 de la noche pueden ustedes ingresar al lugar para que tomen un buen lugar lo más cercano al escenario posible recordarles que estamos trabajando ya en nuestra segunda producción que esperamos que salga ya sea a finales de año o en la primera mitad del siguiente año y estén atentos porque habrá más tocadas más eventos y estaremos siempre promocionando material nuevo para ustedes para ustedes los fans Excelente Muchísimas gracias Muchas gracias a toda la palomilla a Lusivo y bueno pues salimos de la transmisión de Landstream y nos quedamos en la transmisión de radio así es que pues queremos agradecerlos ¿Qué les parece si cerramos con esta rola que se llama Invierno de Lusivo y a ver qué le parece a la banda y pues muchas gracias gracias a Lusivo por estar con nosotros esta tarde Gracias y recuerden que a rockear durísimo con Lusivo y la primavera es mi verdad era domingo en la mañana y tu vestías mucha falta era domingo en la mañana y me era salda de mi almohada ¡Gracias! 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 Yo no creía que pasaba Yo no creía en tus palabras Te buscaba en la mañana En el cristal de mi ventana Para entonces ya era tarde Ese día fue febrero Nuestro sol se había apagado El y bien había llegado Te vi de nuevo en mis recuerdos Despertando de mi sueño Para entonces ya era tarde Ya nos habíamos perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!